Cristo me ama bien noche, tu palabra para ser bien, que los niños son aquel, que es nuestro amigo fiel. Si, Cristo me ama, si, Cristo me ama, si, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama bien noche, tu palabra para ser bien, que los niños son aquel, que es nuestro amigo fiel. Si, Cristo me ama, si, Cristo me ama, si, Cristo me ama, la Biblia dice así, la Biblia dice así.